Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos ya en... Ah, vale, espera, que estamos conectando... Ahí estamos. Estamos en el tercer programa de Gozone Me Pone. Es lunes, son las 8 y 40, me vais a perdonar, pero lo que es la puntualidad la tengo que mejorar un poquito. Me pilláis pelando gambas porque no me ha dado tiempo. Hoy es el día del trabajador y me lo he tomado al pie de la letra. Así que nada, deciros que hoy tenemos el programa de Gozone Me Pone gambas y gulas ahí estamos, gambas y gulas con espagueti o revuelto. Porque yo os he puesto pasta de gambas porque la semana pasada fue una de vuestras peticiones de Beatriz Arrospide, si no me equivoco. Nos propuso una pastita de gambas. Beatriz, yo con tu permiso le he añadido unas gulitas. ¿Vale? Entonces, más que nada porque mira, la gamba de Huelva, del sur, y la gula del norte. Allí abajo, norte-sur, y he dicho qué mejor que esto. Bueno, pues como os he dicho, vamos a empezar ya con nuestra recetita de hoy. he propuesto hacer también revuelto porque por la noche igual es un poquito demasiado pesado la pasta. Entonces, para los que no os apetezca que sea pastita pesada por la noche, os propongo revuelto. Porque un revueltito de gulas y gambas también puede estar muy rico. Vamos a empezar, si os parece, metiendo la pasta a cocer para que no se nos haga la conexión interminable. Y os dé tiempo a ver nuestro capítulo de hoy de allá abajo, que ya es el séptimo capítulo que vamos a emitir. Que me muero ganas de verlo y me imagino que vosotros también. Así que vamos a echar los espaguetis. Yo, a todo esto. A mí me gusta hacerlo con espaguetis porque de esa forma se nos fusionan los espaguetis y las gulitas. Y luego cuando todo esté junto no sabéis si estáis comiendo gula, espagueti o gamba. ¿Vale? A bueno, a todo esto no os he enseñado los ingredientes metes a ellos. Os lo he puesto antes en las redes. Espagueti, gulas, huevos, por si en vez de pasta preferís hacerlo con revuelto y guindilla cayena. Importante. Ahí ya dependerá cada uno cuánto quiera meter el grado de picor o de picantismo que le guste la comida. Vamos a meter la pasta. Algunos meteréis los espaguetis rectos así tal cual y otros los romperéis. A mí me gustan los rectos para poder jugar a la dama y al vagabundo. Vamos a leer un poquito a ver cómo vais. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy pensando en que quiero leeros directamente así que he cogido el otro teléfono y aquí estoy leyendo. Hola, Andrea. Buenas tardes. ¿Os han grau? ¡Wow! ¡Jones que sois un montón! ¡Venezol y otra semana más ahí! Sí, señora. El dino Diego. ¡Jolín, persistente! Estamos un montón, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya vais a ser fieles de bozón y me pone o qué? La pasta con su sal. ¿No os pasa que siempre se os olvida la sal? A mí siempre se me olvida. Pero bueno, si no se os olvida cuando lo estáis probando todavía tenéis una última oportunidad. ¡Uy! Esto no se nos ha bajado. Todavía tenéis una última oportunidad de poder añadir la sal antes de mezclarlo con los ingredientes. Bueno, vamos allá. Voy a seguir melando las gambas que me habéis pillado. Me ha pillado el toro y la hora. Y aquí me pilláis con el mundo gamba. Así que voy a aprovechar para leeros, ¿vale? Que hoy Silvi, por cierto, no ha podido venir así que le mandamos un besito muy grande a Silvi desde aquí. Que aunque es el día del trabajador allá la ha tocado trabajar. Así que hoy toca capítulo. Claro que sí, novela. Nos toca el séptimo capítulo de ahí abajo. Hoy vais a tener, pues como siempre, un montón de sorpresas y de todo. Oye, contadme un poquito qué tal, qué habéis hecho en el puente. ¿Seguís de puente mañana los madrileños el resto a trabajar? Ah, bueno, por cierto, mientras me lo contáis, mirad, esto que yo hago es una manía que tengo, ¿vale? O sea, no lo estoy haciendo ahora para quedar bien porque estáis ahí y todo eso. No, 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 no. Es que realmente es como que parece que las gambas están ordenadas, ¿no? Pues no es ninguna manía tonta. Si tú sueltas la gamba, o sea, si tú sueltas la cabeza a la gamba, ¿dónde te cae? Aquí. Bueno, claro, yo porque soy zurda. Luego, cuando le vas a quitar el cuerpecito a la gamba, según se lo quitas, lo dejas caer donde caiga, ¿no? Y cae en el medio. Y luego, tú coges el cuerpo y le quitas la cola y ¿dónde te cae? En este lado. Entonces, al final, el resultado es este. Y es que quedan las gambas como muy ordenadas. Es una cosa que lo hago sin querer y, claro, los que no me conocen y me ven a hacerlo por primera vez piensan que soy pues un poco una maniática del orden o algo así. Y no, no. A ver, tampoco soy súper desordenada, pero una cosa normal. Vale, una cosa importante que no he fijado en la cocción de los espaguetis. Así que vamos a ver cómo van nuestros espaguetis. Voy a coger un pelotito y el viejo truco de las abuelas. Voy a poner un poquito de espersor, bueno, si no, no se me oye. Vamos a ver cómo va. A mí este truco me encanta. No. Si se queda pegado en la pared es que la pasta está en su cocción, en su justa cocción. A ver, la vitrocerámica está limpia por eso vuelvo a meter los espaguetis dentro. No soy una cerda. ¿Vale? Vamos a dejarlos un poquito más. ¡Ah! A todo esto se me ha olvidado. Vamos a echarle un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y yo siempre pensé que era una chorrada eso de echarle aceite a la pasta porque tú dices si el aceite se queda en la superficie del agua, ¿para qué le voy a echar yo aceite a la pasta? Bueno, pues cuando empecé a utilizar esta pasta que es así como finita finita, pero a mí me gusta que sea muy fina para mezclarlo con las gulas, me di cuenta de que se me pegaban un montón y es cuando dije voy a probar voy a probar el mundo aceite a ver si realmente es verdad. ¡Ay, aquí está! ¡Musuchu grande! ¡Ay, que se ve al revés! ¡A que giremos la cámara! ¡A que está! Es que si giramos la cámara luego no podemos ponerlo. Yo como soy muy pro aceite de oliva por eso le he echado aceite de oliva. A ver, ¿qué más que os leo? Miriam y Gema muchísimas gracias. Bueno, una es normal. Normal. Sencilla. Kiri y Kai que no soy mala con Iñaki. Le alecciono un poco de vez en cuando. A veces un poquito más dura y rígida de lo que debería ser una persona normal. Pero sí, sí, soy mala, soy mala, sí, lo que te voy a decir yo que no. A ver, vamos a leer algo más. A ver. Espera, es que estoy yendo para abajo si sois muchos. Dani, que la próxima te apuntas a probar los plátanos. ¿Qué plátanos? Dani, ¿quieres probar esos plátanos? No tenemos plátanos. Son gambas. Enséñame aquí. Allá va. Vamos a probar. vamos a probar. Bueno, luego sigo leyendo. Vamos a por la pasta a ver si ya se nos... ¡Uh! Esto yo creo que está en su punto. Vamos otra vez con el truco, el almendruco. Esto no falla nunca. Sí, esto yo creo que ya se va. ¡Voilá! Ya tenemos. Y el pasty, la pasta, la reciclamos. Aquí reciclamos todo. Vamos a... ¡Ay, va! Se me ha pegado ahí al final. Bueno, estas cositas pasan. Oye, de momento, en el programa de hoy no se me ha quemado todavía nada, ¿eh? O sea que vamos bien. He hecho una racióncita pequeña. Como veis, no se ha pegado. Es el efecto del aceite. Esto lo dejamos ahí bien escurridito para que luego no se nos mezcle con... para que no esté agua la pasta, ¿vale? Y lo dejamos ahí mientras vamos a preparar las gambas con las bolas, ¿vale? Entonces, vamos a preparar la sartén. Ah, una cosa que se me ha olvidado. Ajo. No os he dicho el ingrediente del ajo para la receta. Porque aquí en casa el ajo no nos sienta muy allá. Entonces yo no le suelo echar. Pero yo os recomiendo que le echéis ajo, ¿vale? Porque unas gulas y unas gambas que no estén al ajillo pues no es lo suyo. Yo le voy a echar ajo en polvo. Sé que es un sacrilegio horroroso porque además en el norte somos de usar ajo en casi todo. Pero yo lo voy a hacer con ajo en polvo que es un poco menos pesadito, ¿vale? Entonces, para ello utilizamos las gambas y las gulas. A mí me gusta primero echarle las gambas porque la gamba tiene un sabor más fuerte que la gula y ya después... Espera, que voy a la leche. Ahora os leo. Ahí... Claro, si es que... ¡Que se ve borroso! ¡Ay, se ve borroso! Espera. ¿Mejor ahora? ¿Mejor? Vamos allá. Vamos a echarle un poquito de aceite. Hoy no me he preparado ningún chiste porque la semana pasada los que me preparé eran tan malos que hoy me he dado fiesta, ¿vale? Con los chistes. Vale, vamos a echarle las gambitas troceadas, ¿vale? Para que así se nos... se nos... difumine un poco el sabor. A mí no me gusta estar masticando y de repente masticar una gamba así. ¿Vale? Y a todo esto... Hoy llevo otro diseño distinto. Hoy llevamos el diseño de las leyendas que es un diseño que nos ha regalado Esther Cobos. Ella es la ganadora del concurso de diseñadores que hicimos en Bailarea. Porque al final nosotros siempre somos de que nos gusta escuchar a los clientes, al público. y no solo con las propuestas que nos hacéis de frases, sino esta vez queríamos ir pues un poquito más allá y queríamos dar su momento de triunfo a los diseñadores. Así que, a ver, a ver si con un poquito de vao me voy a decir que no se sigue viendo, ¿no? Voy a ver si... si puedo. Así. Ahí. Jesús. ¿Que no se ve bien o qué? ¿Me veis mejor? ¿Ahora? A ver. ¿Estoy como distorsionada o qué? ¿Y esto por qué? ¿Será que la cámara también está ahí practicando el día del trabajador? Jesús. A ver, es que esto va un poco como con retraso. A ver, a ver ahora si me veis mejor. ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, me intuís, ¿no? ¿No? es súper pinche. Muchas gracias, jefe. Y nada, esta fue el diseño elegido y me lo quería poner hoy para que lo digáis. Bueno, ya me he manchado. ¡Oh, ma! Ya me he manchado. Bueno, una cocina, si no se mancha, es que igual no se ha metido demasiado en la cocina. Así que a mí toda la semana se me tiene que quemar algo o manchar algo o lo que sea. Bueno, ya se nos están tostando un poquito las gambas, así que es el momento de echarle las gulas. ¿Vale? ¿Me veis mejor ya? ¿Me veis menos borrosa? ¡Ah, Dani! Que ha sido el corrector que ha dicho los plátanos. ¡Cora! Pues mira, te cuento. Las cucharas y los tenedores de madera no son apropiados en la cocina. ¿A que parece una chorrada enorme lo que te estoy diciendo? Pues no, porque la madera lo que hace es o sea, es decir, la madera no se limpia tan bien como se puede limpiar la goma en este caso porque la madera al final absorbe todos esos microbios que pueda haber, ¿sabes? O restos de comida en el plato y por eso a pesar de que nuestros abuelos siempre han utilizado para... bueno, yo misma, que narices, he cogido antes el tenedor de madera pero no es lo más recomendable, no es lo más saludable, ¿no? la palabra... nunca lo he dicho. así que por eso utilizo la cucharita esta que es como de goma, no suena muy bien pero es... mira, así como de goma. Es una chorrada porque es verdad que desde toda la vida hemos utilizado cucharas y tenedores de madera y nunca pasa nada. Pero bueno, últimamente estamos por eso, que parece que todo es dañino y todo es cancerígeno, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que hago consigo. Vale, mirad la pinta que empieza a tener esto. Este es el momento en el que vamos a poner un poquito de guindilla cayena, ¿vale? Yo, a mí me gusta ponerle dos, ¿vale? Así. Uno más grandecito y otro más pequeñito. Y lo parto por la mitad. A todo esto vamos a bajar un poco el fuego porque lo he puesto en fuego potente para las gambas para que se tuesten, pero ahora ya lo que quiero es que coja el sabor, que se junte, que se fusione todo y que coja ese sabor. Así que lo he bajado el fuego y lo dejamos ahí, ¿vale? Para que vaya cogiendo un poco el picor de la cayena. Y os voy a leer un poco también. A ver cómo estáis. Bueno, primero un beso grande a todos, ¿eh? Anda, Eduso Alberto, Eduso Alberto, que qué fue el del Pelanas. Bueno, los que estéis viendo esta colección que hayáis visto Vaya Semanita, como queríais al Pelanas, que era un personaje, el personaje estrella de Vaya Semanita, pues sí, pues yo también he hecho mucho de menos. Oye, mira, a ver si hacemos una quedadita pronto y nos juntamos todos. Porque ya solo nos falta el Pelanas y el Isayedo, que hacía de la Portu también, que les mando muchos gracias desde aquí. Un adelanto de la serie, Marta Cadenas, no puedo dar un adelanto, porque falta que una hora y media, no me habéis aguantado una horita y media. Ay, es que, no, no voy a dar, es que ¿sabes lo que pasa? Que no sé hacer adelantos sin hacer spoilers y no es plan. Así que, yo Vaya Semanita y Toki. Porque Sky Crew, sí, salió Vaya Semanita. Era la Maite, bueno, aunque todas éramos Maite, con lo cual, 1-0 por la regañina de madera. No, Corao 68, no te he echado una regañina. De hecho, te digo una cosa, esta cuchara de madera, que es tan especial para mí, es el motivo por el cual los compañeros de atrezo, voy a ir moviendo mientras os explico, ¿vale? Que si no se me va a volver a que me hagas como toda la semana. Esta cuchara de palo me la regalaron los compañeros de atrezo el último día de grabación de ahí abajo porque me he pasado toda la temporada pidiéndoles una cuchara de palo. Una cuchara de palo o un tenedor de palo porque decían, no, no es que mi personaje necesita, ¿no? Una cuchara, no puedo andar con aluminio o con tal porque en la cocina todos usamos cuchara de madera y me dijeron, no, en la alta cocina sobre todo no se usan cucharas de madera y me he quedado toda la temporada sin cuchara de madera así que no os molestéis en buscar cucharitas de madera en la serie porque no lo vais a leer. Y Alvarito me regaló esta cuchara de madera con todo su amor el último día así que lo guardo aquí con todo mi cariño. Vamos a seguir. Vale, como os he dicho, ya está, hoy vamos y ta, y ta. Como os he dicho, vamos a hacer dos propuestas, ¿vale? Una con pasta que ya tenemos cocida y la otra sería con huevos. Yo voy a hacer con dos huevos porque con un par todo siempre sabe mejor. Pues aquí tenemos nuestro par de huevos. ¡Ay, ama! No voy a seguir, no voy a seguir. Ya me he venido arriba. ¿Por qué estoy cocinando? Vale, para los que os hayáis apuntado ahora, estoy cocinando pasta con gambas y gulas. ¿Vale? pasta con gambas y gulas o revuelto con gambas y gulas. Para los que no queráis pasta, lo tomáis con revuelto. Voy como acelerada, ¿no? Hablando. Pues me voy a tomar una pausita. ¿Sabéis lo que pasa? Que como no quiero tampoco enrollarme mucho y que estéis a gustito y os dé tiempo a cocinarlo para ver el capítulo de ahí abajo, pues a veces como que me acelero. Vamos a a revolver un poquito los huevos. A mí me gusta que sean de corral, ¿no? Los huevos de corral. Hay que sean así como naranjitas, mira. Ay, ya, ya. Pues claro que tengo un par de huevos sobre todo hoy, ¿eh? Aquí, aquí os leo a todos. Ay, María, a ver, ¿os puedo hacer un adelanto? Pues que no sé qué deciros para no meter la pata ni no adelantar demasiado. Como siempre va a haber muchísimas sorpresas en el caía mucho, mucho de... Ay, no, no, no. Chicos, no sois impacientes, solo queda una hora y media. Así que ya me contaréis. Eso sí, aburrir, no os vais a aburrir como nunca. Esto ya lo tenemos listo, ¿vale? A mí me gusta también cuando ya has batido bien para saber que está bien casadito el huevo, ¿sabéis? Miras para arriba y si ves que ya tiene el colorcito así como anaranjado, es que está listo. Vamos para la salte y voy a hacer hot. Me ha quedado un poquito currito, un poco pobre para hacer las dos cosas, pero es que lo de hacer el huevo ha sido cosa de última hora. Así que voy a hacer una cosa. Voy a separar la mitad para el revuelto y la otra mitad para la pasta. Vamos a... a ver si por aquí vemos. Vamos a echar aquí para la pasta y así tenemos con los mismos ingredientes dos platos distintos. ¿Vale? Esto para la pastita y esto lo dejamos para el revuelto y aprovechamos que ya lo tenemos en la sartén para hacerlo en tío. Echamos un poquito de aceite porque al final pues las gambas chupan bastante aceite y se nos ha quedado un poquito así como pobre. Vamos a darle caña. Fuego alto. ¿Vale? A mí es que el revuelto a mí el revuelto me gusta que esté justo, pasadito. ¿Sabes? Así en plan pim, 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 pim y para afuera. A otros os gusta que esté un poco más hecho, que esté un poco más como alpargata, pero a mí como me gusta más de pita lo pongo a fuego muy alto, muy alto y un poco como hago con la carne. Vuelta y vuelta. Vamos allá. Voy a leeros un poco. Os voy a confesar. La persona que está grabando hoy no sabe castellano y por eso no puede leer los comentarios. Así que por eso voy a leerlos yo en... de un ratito. ¿Cómo que no? No, no, no sabe castellano. No sabe. Ah, va, qué cazos. ¿Eres italiano? ¿Qué? Ahí, por ahí, por ahí anda. Romano. No seas romano, ¿eh? Ah, pero con falditas. Ha de llevar falditas puestas y así. Muy cortas. Pero como... Como como de cortas. Venga, vale, voy a seguir a lo mío. Fíjate, ¿eh? No necesito yo a nadie que me dé la réplica yo sola. Vale, este ya está. Ya lo tenemos. El romano este que graba creo que se lo va a comer de mil amores. Ya veremos luego a la hora de ponerme nota si habla o no habla. Vamos a presentar aquí el revueltito. Fíjate, Romanito me has... me has... me has... me has... ¡Ay! Bienvenido ahora yo, cortada. Que me has distraído y se me ha pasado un poco más. Pero bueno, si lo sacáis un poquito antes mejor. Ahí lo llevamos. Vale, por un lado ya tenemos el revuelto. Y por otro lado vamos a por la pasta. A mí me gusta utilizar el mismo recipiente el mismo recipiente en el que hemos cocido porque para qué vamos a manchar otra vez si ya hemos manchado una cazuela. ¿No? Reciclando. ¡Qué gerundio! Oye, me voy a sacar un vinito. ¿Vale? Que al final, la semana pasada saqué el vinito pero de tanto raja raja no me lo tomé. Y hoy me lo voy a tomar. ¡Ay! Que tengo que abrir. Bueno, pues vamos a abrir. Un vinito. Tengo de estos... de estos vinitos monodosis. ¡Uh! Ay, que si me... ¿Ves? Si aquí ya no me lo voy a abrir. ¡Va, va, va! Aquí tenemos los restos. No me va a dar tiempo a abrirme el vinito. Bueno, pues si no, luego cuando os cuelgue ya me lo tomo. Vamos allá. No voy a echar toda la pasta porque como hemos utilizado la mitad de... Con la mano que estamos aquí en familia. Como he utilizado la mitad de los ingredientes para el revuelto, pues me he pasado con la pasta. Ya me suena un poquito. He de decir que tampoco soy muy especialista yo en calcular la pasta. ¿No os pasa que siempre hacéis más de lo que necesitáis? Pero bueno, cuando os pase eso lo que podéis hacer es directamente... ¡Ay! Ya estoy babeando. Lo que podéis hacer es utilizarlo para hacer alguna ensaladita o algo. Mira, esto ya está. Es que realmente es darle un pequeño... ¡Ay! ¡Oye! Venga, lo voy a reconocer. Se me han pegado un poquito abajo. Romano, no me hagas señas para que enseñe porque claro, como se me ha quemado da igual, no pasa nada. No se puede hablar y cocinar a la vez. Bueno, sí se puede porque si Argueño no puede la Nere tiene que conseguirlo. Mira, aquí tenemos las dos versiones de la gamba y la gula. Aquí tenemos con pastita y aquí tenemos con revuelto. Y esto solo puede terminar así. ¿Qué os parece? A ver, joder. Me dice Marta Cadenas, os estoy leyendo ahora, me dice Marta Cadenas que después de lanzarlos contra la Padre ya hemos entrado en confianza. Claro que sí. Ya estamos aquí todos como en casa. Qué pena que no podemos estar todos juntitos, ¿verdad? Aunque os siento cerca, que lo sepáis. Rosa de Plaza Norte también te pasa lo mismo, ¿verdad? Es como que coges y dices, va, esto es poco, me voy a quedar con hambre, pues le echas un poquito más. Siempre nos gusta eso. Ah, Belén, que también me sirve la sartén para echar los espaguetis. Claro, claro, pues podría haber sido buena, Belén, y así no hubiese manchado una sartén y una olla. Atlético, ¿has comido justo esto? ¿Pero qué has comido? ¿La pasta o el revuelto con gambas y gulas? ¿Y por qué lo has comido? ¿Porque yo cuesta medio día que lo iba a hacer o porque ha sido casualidad el destino, el azar? Joder, es que sois un montón. Vale, voy a hacer una cosita. Me voy a despedir y después de despedirme voy a seguir escuchándoos, o sea, leyéndoos y comentando. ¿Vale? Pero primero os voy a despedir. Ha sido un placer estar con vosotros otra semana más con Gozzone me pone. Esta semana Gozzone me ha puesto gambas, gulas y mucho amor, y mucho humor. Y en una hora y treinta y cinco minutos podréis ver el séptimo capítulo, ya el séptimo capítulo, Jesús en ama. Casi dos meses ya llevamos la emisión de allí abajo que por cierto aprovecho para decir que es una gozada poder ser parte de la familia tanto dentro del equipo como fuera con vosotros, con los espectadores y que os doy las gracias por estar ahí todas las semanas fielmente apoyándonos y disfrutando con nosotros. Que os quiero un montón y la semana que viene vendré con un plato que os va a sorprender. ¡Ah! Es que casi lo suelto. No. Os va a sorprender. Os va a sorprender mucho. ¿Vale? La semana que viene estará Silvia aquí con nosotros otra vez y por favor quiero que me propongáis platos. ¿Vale? ¿Para qué? Porque este plato el de las gambas con pasta nos lo propuso Beatriz Arrospi de la semana pasada y me gustaría y me gustaría para la semana que viene hacer algo también que me propongáis vosotros. ¿Vale? Así que os mando un musucho muy grande y gracias por estar con González Me Pone. Podréis ver si os apetece volver a ver el vídeo lo voy a colgar en mi canal de YouTube. ¿Vale? Ponéis González Me Pone y podréis ver ahí los vídeos. El de la semana pasada como soy un poco tonta o nueva en el mundo de las redes se me ha borrado el vídeo y por eso no lo vais a poder ver. ¿Vale? Pero el de hoy lo voy a grabar por eso lo estamos grabando así en horizontal para que luego se pueda ver bien en YouTube, etc. Así que os mando un musucho grande y me quedo aquí leyendo vuestros comentarios. ¿Vale? Un besito el romano de la falda corta que ya os digo que no se habla castellano. ¿Vale? Y ahora voy a darle la vuelta. Hola, hola. ¡Uy, Jesús! Aquí con los pelos y las cosas. ¿Vale? Que quiero leeros porque ¿sabe lo que pasa? Que si cortamos la conexión luego nos puedo leer y me da mucha pena, me da mucha radio no poder leeros. Crema de champiñones. ¿Vale? Voy a hacer una cosita, chicos. Voy a poner una foto ahora de la conexión que estamos haciendo ahora mismo y en esa foto que ponga me ponéis las propuestas de recetas. ¿Vale? Para que así los que no puedan estar en directo puedan leer vuestras propuestas y ahí que uno diga ¡Ah, venga, guay! Pues a mí me gusta eso. Pues a mí no. ¿Vale? Crema de champiñones, Eduso Alberto. ¡Mmm! Buena propuesta. Voy a leeros un poco para arriba, ¿vale? Belénxoli. No, el placer es mío. ¡Qué bonito! Gracias por hacernos reír. ¿Os he hecho reír? Madre mía, porque es que hoy hoy no me extraña porque la he liado un poco, ¿eh? Bueno, espera, os voy a enseñar cómo me ha quedado la sartén. Hay que enseñar lo bueno y lo malo siempre. Ahí está. Se me ha pegado un poco. Es que estas sartenes no me gustan, no me gustan. Voy a comprar sartenes nuevas. ¡Ah, espera! Voy a cogerme mi copita de vino. Tanto vino, tanto vino. Es como que me gusta tomarme vinito cuando ya he pasado una jornada de trabajo o cuando tenías que hacer alguna cosa que te hacía ilusión y de repente termina y dices este es mi momento. Pues, este es mi momento. A ver que os leo. Un besito a Cuca de todo en belleza y a mi rosa joven Marta Sacra Rube. Estáis todos, ¿eh? Toda la semana. A Ketxamaiti Amushu desde Los Ángeles. Joder, estáis todos, ¿eh? Dice Eduso Alberto que lo de la cantidad es lo que nos pasa a todos los vascos. Pues sí, yo no sé. Me imagino que en el sur también pasará, pero esto de calcular los espaguetis a mí se me va de madre la verdad. Nerea Ferra ¿los vas a hacer? Genial. Ya me comentarás a ver qué te parece o a ver cómo te salen. Ay, no he probado. A ver cómo están. Bueno, luego os comento. Vainekane, ¿ves más agotzone que a Nerea? ¿Eso es bueno o es malo? Es que ¿sabes lo que pasa? Que creo que me sale el acento más de lo normal cuando estoy cocinando. ¿Puede ser esto? ¿Puede ser? Nekane, si estás todavía por ahí, desvélanos si lo de ver a agotzone más que a Nerea es bueno o malo. Porque todavía no sé, espera, que estoy intentando abrir la botellita de vino y con una mano solo no se puede. Eso yo no sé si es bueno o es malo. Vale. Es que estoy leyendo, he ido hacia arriba para leeros a todos y... ¡Hala! ¡Qué bonita Laura Alcar! Dice que se zampaba las dos versiones ahora mismo, pegadas y todo. Bueno, al final luego creo que he conseguido separarlo un poco, ¿eh? Jonathan BDN Olmedo de Escaqueo. ¿Qué dices? ¿Olmedo? ¿Olmedo? Voy a leeros por abajo que igual me habéis escrito más cositas. ¡Ay! Pero Mateos, mucho grande para Urtsi y Udane. Mucho, mucho. Pablo Aldeano, te prometo que no me voy a enfadar con Iñaki. Nerea Garmendia no se va a enfadar con Iñaki. Gozone... Es que Gozone tiene que hacer grandes esfuerzos por ser un poco más amable. Pero dentro de unos pocos capítulos vais a poder entender por qué Gozone es como es. ¡Mmm! Votación para libro de recetas Bainerea. ¡Ton, ton, ton, ton! Vamos a pensarlo. ¡Mmm! Diego Arribas, no te preocupes porque ahora en cuanto colguemos me gusta mucho el término colgar. Es muy romántico el teléfono. ¡Ay! Colga tú, no. Colga tú, tonto. Me encanta. Pues eso, cuando colguemos ahora lo voy a subir a YouTube. ¿Vale? Entráis en YouTube, ponéis Gozone me pone y podréis ver tanto, podrás ver todo este vídeo, ¿vale? Con la receta, cómo lo hemos hecho, cómo se me ha pegado a la sartén. Ay, mira, es que tengo aquí los pelillos. Tanto eso como la primera receta porque la segunda se me borró. Qué sosa, que se me borró. Qué pena me ha dado. No sabéis, he intentado hacer de todo para conseguirlo, pero no. Qué bonito. Tu personaje me cae mal, pero tú como persona no. Qué bonito. Bueno, eso es que no hago de mí misma, ¿no? Que hago un personaje que es muy bonita. Ya veréis, vais a aprender a amar a Gozone. Sí. Uh, buen menú mostens que ce... Uy, esto es en catalá. Muchas gracias, Andreu. Ay, Rock Sky Crew, que no me colgarías nunca. Ay, qué bonito. Bainería en Tenerife, estamos en ello. Isa, te lo perdiste la semana pasada, qué rabia. Pues no vas a poder verlo porque si me borro, ya os lo digo. Ay. Vale, ahí. Mira, mi Olme que está por aquí os manda muchos besos. Pero muchos, 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 dice. Eso es mucho. A Jesús, yo le he enseñado mucho euskera. Sí, 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 sí. Jesús, mira, te puede entender una conversación en euskera tranquilamente. Bueno, de hecho, yo no puedo hablar en euskera con mis padres porque, o sea, no quiero hablar, sino quiero que no se entere porque se entera siempre. Es que aquí el andaluz este aprende muy rápido. Belenxoli, a ver, no me dicen de Masterchef, Celebrity, jolín, ahí sí que tendría que hacerme un curso muy acelerado, ¿eh? ¿se sigue viendo borroso? Yo me veo bien. Un saludo para Varna, Nazak, Coppola. Ay, Marilín Aranjo, que el otro día no te conté lo del Facebook Live. Ah, pues, Facebook Live es lo mismo que aquí, pero en Facebook. Es decir, entras en Facebook, si es que lo hice por Facebook, más que nada porque grabándolo en Facebook, haciendo el Facebook Live, se quedaba grabado en el perfil. Y en Instagram no se puede quedar grabado. Este directo es ahora y listo. O sea, no hay más. Y por eso decidí hacerlo en Facebook. Pero es verdad que como aquí sois unos cuantos más, dije, jo, que me da mucha penita que no podéis verlo en directo. Así que he decidido hacerlo en Instagram y colgarlo en YouTube y así poderlo ver en Facebook. Que, oye, me voy a ir despidiendo porque estas dos propuestas que he preparado se están empezando a enfriar y es una pena. Además, son las nueve y cuarto y hay que sacar a coco, ponerse pijama, ponerse cómodos y disfrutar del capítulo de hoy de Allá Abajo. Saluda a Taco. Pobre. Me está viendo. Sacra, un musuchu grande y a Taco, otro más grande todavía. A ver, es que os quiero leer a todos. Nuria Machuca, sí, sí, lo voy a colgar. Go, neuskal arctoreak, ni esker. Landalu. Joel, podrá ver. ¡Ay, Coco! ¿Coquito? ¿Dónde está Coco? ¡Ay, que no se ha enseñado! Es que le he cortado el pelo a Coco y está súper guapo. Bueno, vosotros me diréis. Mira, Coco, mira. Me he pasado un poco, ¿eh? Yo es que soy de manufacturar todo, ¿sabes? Mira, me ha quedado con unos cuantos trasquilones, mira, pobrecito mío. Pichuchi, ¿qué pasa? Me ha quedado un poco trasquilado, ¿lo veis? ¡Ay, pobre! Pero está más fresquito. Nuria, sí, 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 sé que se puede guardar, lo he descubierto hoy, por eso, por eso lo, uy, por eso lo he hecho aquí. Vale, está tímido, ¿eh? Coco es el que grababa realmente, ¿veis? Que no quiere salir y no puede hablar, era él. Un beso, ser 10, 19, 20, 0, 7. El Olmedo sabe cocinar, no se escaquea porque él prefiere darme a mí el protagonismo, porque él es un caballero, es un Olmedo. Vale, uf, os leo, ¿eh? Oye, os mando un musuchu grande, os estoy leyendo a todos. Coco, ay, oh, Coco, mira, todo esto traje, dicen a ti. Ya, Coco lo que quiere es el revuelto, sí, lo intentará, pero no lo va a conseguir. Tienso, un poco de jamón yori fuera. Mushu grande, Corau 68. Bueno, chicos, Coco tiene 7, 7 años, creo, es macho, machote. Bueno, pues nada, que os mando un besazo enorme, la semana que viene, más y mejor, ¿vale? Porfa, ahora cuando ponga la fotito, me ponéis en vuestras recomendaciones para la semana que viene. Os mando un besazo enorme, para los que estéis ahí arriba, ahí abajo, en el centro, en el oeste, en el este, en todos los lados. Nos vemos en una hora y veinte minutos, en ahí abajo, en el séptimo capítulo, así que si queréis seguir comentando, con el hashtag, ahí abajo 7, podéis seguir comentando y nos leeremos todo. Y con el hashtag, GozónemePone, podréis comentar todo lo que os apetezca, de este nuestro, vuestro espacio de cocina. Mushu grande, besitos para todos, y hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene!